Hola, me llamo Daniela y este es el personaje que he creado y es profesor. Hola, me llamo Andrea, este es el personaje que he creado y es una secretaria. Hola, me llamo Andrés y esta es una especie de coso raro que es youtuber. Hola, me llamo Víctor, este es mi trabajo y es gestor de adopción de niños. Hola, me llamo Candela y este es mi retrato y se llama Diego Trabaja en Minerva. Hola, soy Carlos y la profesión de este demonio es médico. Hola, soy Paola y mi trabajo es asesora de informática. Hola, soy Iván y es youtuber. Hola, me llamo Hugo y este personaje es un alien y es camarero. Hola, me llamo José Nacio y este personaje es informático. Hola, me llamo Álvaro y este personaje es militar. Hola, me llamo Jorge y este personaje es youtuber. Hola, me llamo Alicia y mi personaje es una reina. Hola, me llamo Juan Pablo y mi personaje es un artista. Hola, me llamo Nora y mi personaje es un comerciante. Hola, me llamo Victoria y mi personaje es un ño. Hola, me llamo Noa y mi personaje es un barrendero. Hola, soy Gonzalo y mi personaje es un actor. Hola, me llamo Adrián y mi personaje es una mascota de fútbol. Hola, me llamo Aron y mi personaje es youtuber. Hola, me llamo Carlos y mi personaje es un presentador. Hola, me llamo Jorge y mi personaje es un informático. Hola, soy Adrián Caro y mi personaje es de la raza Cerdiman y es un zoológico. Hola, me llamo Álvaro y mi personaje que he creado es un payaso vampiro. Hola, me llamo Hugo y mi personaje que he creado es un político. Hola, me llamo Álvarez. Gracias por ver el video.